En Bariloche se realizó el segundo Foro Global de Hidrógeno Verde 2023, un evento que reunió una vez más a autoridades nacionales, internacionales, referentes de la industria y la comunidad científica para debatir sobre la producción de hidrógeno verde en Río Negro, Argentina. Buscamos fundamentalmente lograr el desarrollo local. El gran desafío es que nuestra gente viva mejor. Como saben, la Unión Europea son 27 países. La Unión Europea es muy importante. El trabajo que estamos haciendo con Argentina en materia de política energética. Estamos comprometidos en el desarrollo del plan y trabajamos en el proyecto de ley de hidrógeno. En Río Negro seguimos apostando al desarrollo de la provincia de la mano de energías seguras y sustentables. Río Negro. Pura energía.